Aunque es costumbre que al final de cada año los mandatarios reconsideren la conformación de sus equipos de trabajo y realicen los cambios que estimen convenientes para su administración, en el caso del alcalde de Bucaramanga es claro que los relevos que se ven venir tienen un alcance más profundo. Para nadie es un secreto que Rodolfo se ha venido lanza en ristre contra su sucesor, porque no le permitió que continuara mandando en cuerpo ajeno. Y a pesar de que Juan Carlos ha sido muy tolerante y se ha pasado de decente, lo cierto es que ya la copa se rebosó y llegó la hora de que se declare completamente independiente y demuestre como lo ha venido haciendo desde el principio, que está dispuesto a gobernar con su propio estilo, como lo esperan los bumangueses. Como una propuesta de su fidelidad y reconocimiento por quien lo impulsó para llegar a la alcaldía, Juan Carlos mantuvo por largo tiempo una importante cuota burocrática de su antecesor. Pero cuando las cosas llegan a extremos tan delicados como el de pretender convertirlo en un títere y hasta amenazarlo con promover una revocatoria, es claro que hay que decir, ya no más. A esto se suma el trato inadecuado y hasta vulgar que utiliza Rodolfo para referirse a quien ha demostrado que tiene más capacidades y liderazgo que él, para un cargo de tanta responsabilidad como es el de ser líder de una ciudad que estaba clamando a gritos por el cambio. Aunque Juan Carlos no le ha parado bolas a la pelea que ha propuesto su antecesor, lo cierto es que entendió que ya llegó la hora de comenzar a ejecutar, con su propio equipo, el plan de desarrollo, con profesionalismo, la capacidad y la experiencia que ha tenido en el sector privado y que ahora pondrá al servicio de la ciudad y de los bumangueses. Ahora bien, contrario a su antecesor, que comenzó impulsado en las mediciones de favorabilidad, Juan Carlos viene de abajo hacia arriba y ya figura, según el Centro Nacional de Consultoría, con una imagen positiva del 71%, muy pegadito con sus homólogos Daniel Quintero de Medellín y Claudia López de Bogotá, que están a una diferencia de solo 1 y 2 puntos. No sucede lo mismo con el mandatario de Cúcuta, Jairo Yañez, que apenas llegó al 25% de favorabilidad. Ejemplo deberían dar algunos taxistas que antes que generar confianza entre los usuarios, crean serias dudas con sus actuaciones. Para la muestra, esta disputa que se presentó entre dos de ellos en el sector de Ciudad Valencia, que dejó mucho para pensar sobre la necesidad de que las autoridades sean más estrictas a la hora de prohibirles el porte de machetes, cuchillos, palos u otros elementos que, según ellos, son para defenderse, pero que en algunos casos los utilizan para enfrentarse con sus colegas cuando tienen alguna desaveniencia. En estas imágenes que sorprendieron a las avispitas, se observa a dos conductores de vehículos amarillos cuando se trenzan en una riña en plena vía, sin importarle los trancones y la mala imagen que generan. En principio, uno de ellos ataca al otro con una varilla, como si se tratara de un delincuente que pretendiera robarlo. Y al final, el agredido responde lanzándole una piedra y rompiéndole el panorámico al carro de su contendor. La pregunta del millón es, ¿están autorizados estos señores para aportar cualquier clase de elementos que pueda ser utilizado como armas con el pretexto de que las tienen para defenderse? A propósito de trancones, ¿qué tal estos que se arman en el sector de Chimitá, en cercanía de centroabastos? Pero lo más grave es que la mayor parte de los accidentes que ocurren allí son causados por motociclistas, según las estadísticas. Y en estos casos son precisamente ellos los que más contravienen las normas. Basta con permanecer un rato por esos lados para darse cuenta a cuánto de esos motorizados les importa poco o nada tomarse los andenes sin medir el peligro a que someten a los desprevenidos peatones. Y esto es solo un ejemplo, porque casos como este se ven por todos lados y a todas horas. ¿Será que los motociclistas definitivamente les ganaron la batalla a las autoridades de tránsito y pueden seguir haciendo lo que les viene en gana? En este sector de la carretera antigua, atrás de la Real de Minas, en la salida a la novena, algunas constructoras optaron por botar en los andenes los escombros provenientes de las obras que ejecutan en lugares cercanos. Y hasta los empacan muy bien como para disimular la falta. Esta situación, además de crear una pésima imagen, ya que tienen convertido el sector en un basurero, obliga a los transeúntes a bajarse de la vía, poniendo en peligro su integridad y hasta sus propias vidas. Estamos seguros de que las normas sobre la construcción prohíben estas situaciones, pero no parecen entenderlo así las autoridades. Si es que alguna vez se han tomado la molestia de pasar por allí para enterarse de lo que sucede y aplicar las sanciones a los infractores. Las famosas ciclorrutas que, por cierto, no son utilizadas por los ciclistas, siguen siendo un problema para la movilidad en los sectores donde fueron instaladas. Para la muestra, las congestiones que arman en este tramo de la carrera 35 con calle 48 en Cabecera del Llano, en donde las inoperantes vías azules permanecen desocupadas, mientras los vehículos tienen que enfrentar terribles trancones por falta de espacio para transitar. Y la situación se complica aún más con la indisciplina de conductores de carros particulares y motocicletas que se toman los andenes para no tener que utilizar los parcaderos que funcionan en esta zona comercial. ¿Será que los señores de tránsito tienen prohibido pasar por allí para cumplir con su deber? ¡Gracias!